Total Rd.com, la más actualizada. Captan en video a empresa que lanza desperdicios cloacales en un río de Santiago. Un audiovisual que circula por las redes sociales muestra el momento en que una empresa de limpieza de pozos sépticos lanza desperdicios cloacales en un río de Santiago. En el video se observa cómo varios trabajadores de la empresa BeatSmart descargan un camión de aguas negras al río, sin importar las reclamaciones de algunos moradores que le pedían que no lo hicieran por la contaminación. Ante la denuncia hecha, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que ya habían enviado toda la información referente al video y que su personal técnico dará seguimiento a los infractores para que se les aplique todo el peso de la ley. BeatSmart está ubicada en el kilómetro 22 de la autopista Duarte y ofrece los servicios de limpieza de pozos sépticos, transporte de grasa, limpieza de cisterna, entre otros. Amplía estas informaciones en totalrd.com. Bye Cachicha.